Para decirme que estaban destrozados y que lo querían muchísimo, y eso a él, yo hubiera encantado oírlo, me comentaron también muchas anécdotas, pasaron de la risa al llanto y viceversa, pero sobre todo me dijeron que siempre recordarán su enorme capacidad y sensibilidad para apreciar todos los matices del mundo sensorial e intelectual que le rodeamos. Espero que siempre lo recordemos así, interesado por las vanguardias de la música, la cultura, el arte, la arquitectura, el diseño, la gastronomía, la enología, etc. Con profundo sentimiento y respeto, para Tania, Sebastián, Mariana, Gabriela, Chepe, Paco, Doña Pilla, demás familiares y amigos de Arturo, con mucho cariño, Manny Pablo. Gracias. Que sigan el show. 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 Queremos dar las gracias. A The Dictamen Online. Por haber cubierto este evento. Un homenaje a mi hermano Arturo. Espero que les haya gustado. Y decirles que el proyecto. Que suponía. Va a seguir adelante. Y hasta luego. Estamos pendientes. ¡Doc de los ochentas! ¡Suscríbete!